El Hoyito Y ella le decía, siempre que él salía, cuídate el hoyito Y ella le decía, siempre que él salía, cuídate el hoyito Y de los paisanos que están allá en la Unión Americana, también te debes cuidar Principalmente de nuestro amigo Miguel Martínez, que radica allá en Canadá Saludos a tu amigo Chiquitito, peludito, bronceadito, chistosito, suavecito, así era el hoyito Con el tiempo fue creciendo, su mamá nunca dejaba de decirle de cariño Y ella le decía, siempre que él salía, cuídate el hoyito Y ella le decía, siempre que él salía, cuídate el hoyito ¿En el malecón o en la discoteca? Cuídate del hoyito Y si vas de viaje a Quintana Roo Cuídate del hoyito Allá en Yucatán, también en Campeche Cuídate del hoyito Cuídate del hoyito Si vas a Tabasco, en la inundación Cuídate del hoyito Y aquí en Veracruz En sus carnavales Cuídate del hoyito Cuídate del hoyito Y de los poblanos Y de los poblanos Que son camoteros Cuídate del hoyito Cuídate del hoyito De los mexicanos Y del mundo entero Cuídate del hoyito 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 Gracias.